Micaela La mano en la frente, ella le contestó Esa mano está caliente, le puso el doctor La mano en la nariz, ella le contestó Esa mano no va a ir Música Que la mosquitón, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Que la mosquitón, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la boca Y ella le contestó, esa mano me provoca Le puso el doctor, la mano en el pecho Y ella le contestó, váyase por ahí derecho Música Faito, el teclado está gigante Que la mosquitón, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Que la mosquitón, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Música Música Por la encadela, por la encadela Música Eso Música 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 Música